La Biblia Ilumina Tu Vida Septiembre, mes de la Biblia Leer, leer, leer la palabra de Dios Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mis senderos La Biblia nos ilumina La Biblia, hermanos y hermanas, nos permite la palabra oportuna El gesto adecuado y la acción eficaz En la relación con los demás Pidamos, hermanos y hermanas, esta gracia Comenzando la jornada Jesús, dame tu Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día En la relación con los demás Siempre tenga la palabra oportuna El gesto adecuado La acción eficaz La palabra oportuna para los niños y las niñas Los adolescentes, los jóvenes El anciano, el adulto La palabra, el gesto adecuado Un apretón de mano Muy sentido Una mirada Una sonrisa En fin Un abrazo Un beso en la mejilla En la frente El gesto adecuado La acción eficaz La acción eficaz Que acción La palabra del hijo pródigo Tomar el El hombre herido Montarlo en la cabalgadura Llevarlo Al doctor La acción eficaz Un vaso de agua Una visita al enfermo Hospedar al forastero Danos, oh Espíritu Santo Siempre En el trato con los demás Danos esa palabra Ese gesto Esa acción Que corresponda A ese preciso instante A lo que ese hermano necesita Esa hermana Y también Hermanos, hermanas La palabra oportuna El gesto El gesto Adecuado Y la acción Eficaz Para con aquellos Y aquellas Que no son hostiles Que nos hacen daño Jesús Jesús nos dice Al enemigo Hay que amarlo Al que nos odia Hay que hacerle El bien Al que nos maldice Hay que bendecirlo Al que nos calumnia Una oración Una oración Si alguien nos golpea En la mejilla Hay que ponerle la otra Si alguien nos obliga A caminar una milla Caminar dos Si alguien quiere Si alguien quiere Pleitear contigo Para quitarte el manto Dale también La túnica Esto hay que entenderlo En el hoy histórico En esta época Cibernética Como sigue Si alguien quiere Pleitear contigo Para quitarte el celular Dale también La computadora Si la aporta contigo El desapego total No te encolerice Con tu hermano Hermanos y hermanas Recuerden que somos seres En relación permanente Con los demás Y somos seres Nosotros hermanos y hermanas Disípulos y discípulas Del verbo de Dios Eso es muy sumamente exigente Y es un discípulo De un gran científico Es un Es un digamos Es un honor Es un privilegio Ser discípulo Ser discípulo De un Eistein De un gran Matemático De un gran Disípulo De un premio Nobel No te exige Que uno se esfuerce Que uno esté A la altura De tal maestro De tal maestra Tratemos de estar A la altura De tal maestro En la relación Con los demás Danos Señor Inspírando En ese instante En el espíritu Lo que ese ser humano Necesita Hermanos y hermanas Una característica De los hombres Y mujeres Que han llegado A la iluminación Al despertar Al estado de santidad Es que siempre Dan la respuesta Adecuada En el momento Oportuno Precisamente Porque están Conectados Conectadas Con los demás María Santísima ¿Por qué María Santísima Se percata Se da cuenta De que no Hay vino En el hogar En la boda Una mujer Despierta Y un ser Despierto Se conecta Con lo esencial En el momento Oportuno Para dar La respuesta Adecuada Un ser Despierto Se conecta Con lo esencial En el momento Oportuno Para dar La respuesta Adecuada Se maría Una mujer Despierta Se conecta Con lo esencial En ese momento No hay vino En un momento Sublime De la boda Y da la respuesta Adecuada Va donde su hijo Pidamos Pidamos hermanos Hermana Esta sabiduría Interna Que da El espíritu Para que En el trato Con los demás Siempre Demos Una palabra Oportuna Un gesto Adecuado Y una acción Eficaz Pidamos esto Hermanos Hermana Porque repito Somos seres En relación Que hermoso Que se viva esto En la familia Que el esposo Siempre tenga La palabra Oportuna El gesto Adecuado Y la acción Eficaz Para con su esposa Que hermoso Que la esposa Siempre tenga La palabra Oportuna El gesto Adecuado La acción Eficaz Para con su esposo Que hermoso Que los hermanos Tengan entre sí Entre ellos La palabra Oportuna El gesto Adecuado Y la acción Eficaz Que hermoso Que los padres Siempre tengan Para con sus hijos La palabra Oportuna El gesto Adecuado La acción Eficaz Que hermoso Que los hijos Siempre tengan Para con sus padres Una palabra Oportuna El gesto Adecuado La acción Eficaz Pidamos esa gracia Hermanos Hermanas Esa sabiduría Interna Para ponerla En práctica En el santuario De la familia Que desaparezcan Esos improperios Esos gestos Inadecuados Que desaparezcan Esas acciones Sumamente Inoportunas Llenas de violencia De maldad De ira Comencemos Bien El día Hermanos Hermanas Haciendo Esta Oración Que el Espíritu Santo Nos dé siempre La palabra Oportuna El gesto Adecuado Y la acción Eficaz En el trato Con los Demás Bien Hermanos Hermanas La Biblia Nos ilumina Y ella Ella precisamente Nos da Las herramientas Nos da Los medios Para que demos Nosotros A los demás Siempre De esa palabra De esa palabra Ese gesto Esa acción El Salmo 62 En los versículos Dos y tres Dice hermosamente Solo en Dios Encuentro descanso Que belleza Hermanos Que belleza Solo en Dios Encuentro descanso Reposo Calma Paz Seguridad Lo dice Jesús Vengan a mí Los que estén Cansados Y agobiados Y yo los Aliviaré Capítulo 11 De De San Mateo Vamos a buscar Ese hermoso texto Vengan a mí Los que estén Cansados Y agobiados Y yo los Aliviaré Mateo 11 28 Vení a mí Todos Los que Estáis Fatigados Y sobrecargados Y yo Os daré Descanso Descanso Hermanos Hermanas Por eso Lo esencial Lo más importante Es conocer A Dios La vida eterna Nos dice Jesús Que es conocer A Dios Y le dice Jesús A la mujer Samaritana Si tú Conocieras El don De Dios Que no Conocemos A Dios Y vivimos En este Desasosiego Permanente Con estas Preocupaciones Permanentes Y tenemos Y tenemos El texto Está hablando La verdad Está hablando Dios Vení a mí Todos Los que Estáis Fatigados Y sobrecargados Y yo Os daré Descanso Creámosle A Jesús Él es La verdad Él es La vida Acudamos A Él Al Sagrario Jesús Yo estoy Cansado No tengo Que comer No tengo Que darle Que comer A mis hijos A mis niños Y niñas Debo El alquiler De la casa No tengo Un compañero Que me ayude Jesús Por favor Haz el milagro Ayúdame Estoy al borde Del colapso Emocional Psicológico Vení a mí Todos Los que Estáis Fatigados Y sobrecargados Y yo Os daré Os daré Descanso Os daré Descanso Y dice el Salmo Sesentido Solo En Dios Encuentro Descanso Hermanos Hermanas Que belleza Que hermoso Salmo Sesentido Verso Do Solo en Dios Encuentro Descanso Y Jesús Jesús Nos dice Que acudamos A Él Y a Él Y en Él Hermanos Hermanas Encontraremos Descanso En Él Encontraremos Descanso Vivamos Esta verdad Revelada Y prediquemos Esta verdad Revelada Adoremos Hermanos Hermanos A Jesús El camino La verdad Y la vida Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo Amén Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.